Hola, hola, ¿cómo están todos aquellos electroadictos, electroadictas? Esta es una sección de videos más que nada de música electrónica y además de otro tipo de noticias relacionadas con la misma. Sin más demora, vámonos con la primera noticia. Mariana Bo lanzó su nuevo sencillo y que se estrena el 14 de octubre. Todas sus redes sociales nos dejó una pequeña parte de lo que es su nuevo sencillo, así es que escúchalo. La verdad es que se escucha muy bien, cuidando de Mariana Bo, siendo la primera DJ mexicana que entró en el Talk Mad. Pero bueno, pasamos a la siguiente. Al parecer Spiney Records nos tiene una gran noticia y a lo cual nos deja este grandioso video que se escucha de lo mejor. Es que véanlo y díganme qué piensan de él. Y bueno, muy bien, se escucha muy bien lo de Spiney Records. Al parecer tiene algo grande, la verdad. Algo muy, muy bueno, así como yo lo escucho en el video. Pero pasamos a la siguiente. Alan Walker, al parecer, piensa sacar un nuevo sencillo que, por lo visto, por lo que yo veo, con una nueva banda de K-Pop o algo así. Creo que estos chicos son coreanos o japoneses, no sé muy bien. Pero no se escucha mal, así es que les dejo el video y díganme qué piensan sobre eso. Y bueno, se escucha bien también. Se viene algo grande para estos últimos meses del año, prácticamente. Se escucha que varios DJs, la verdad, tienen grandes proyectos que a futuro esperemos que sean, nos favorezcan, nos agraden. Y bueno, esto sería todo. Espero que les guste. Subiré más videos. Hay muchas más noticias, pero no pude subirlas por cuestiones personales, se podría decir. Así es que, sin más que decir, nos vemos, ya sea buenos días, tardes o noches. Nos vemos hasta la próxima.